Audio Jungle Hola, bienvenidos al canal Amarte. Yo soy Gaby y quiero desearles un feliz 2021. Que los encuentre con mucho trabajo, mucho amor, unión familiar, de amigos y muchos abrazos. Gracias por compartir con nosotros su tiempo en cada uno de los videos que subimos y nos vemos el año que viene. Felicidades. Bueno, yo quiero brindar con el mate, bien argentino, por todas las artistas, por todas las personas que nos siguieron, que confiaron en el canal Amarte, deseando que el 2021 sea un año que nos sorprenda creando, que podamos a través del arte ser el puente para encontrarnos con nosotros mismos y con los demás. Feliz año y adelante. Que Dios nos bendiga. El arte es nuestro puente.